El nombre es Ricardo Iveser y soy el director de la institución Alfonso el Magnánim. La institución Alfonso el Magnánim, de la Diputación de Valencia, es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas aquí en el sentido de que forma parte de la CECEL, que es el Centro de Estudios Locales de España. La institución Alfonso el Magnánim se dedica, principal y casi únicamente, al estudio y la investigación, tanto de temas valencianos como españoles o universales. Estudio e investigación, y por eso se estructura por medio de aulas. Dispone de un aula de las artes, un aula de historia, un aula de pensamiento, un aula de estudios clásicos y un aula de literatura, que está dirigida por profesores y doctores. Y de ahí salen institutos, estudios y becarios. En realidad es un organismo que se centra en la investigación y en la publicación, hasta el punto de que en estos momentos tiene un ritmo editor de entorno a un libro cada 14 o 15 días. El Alfonso el Magnánim también es un organismo que crea puentes entre los distintos organismos culturales valencianos o universales. En este caso, se vio de puente entre los valencianos y los paraguayos a organizar estas jornadas sobre literatura y cultura paraguaya, no sobre literatura, sino sobre literatura y cultura paraguaya, que pueden ser realmente muy beneficiosas en las dos direcciones, la ida y la muerte. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!